Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un cliente de Argentina que viene cada seis meses, depende de cómo esté el año. Él viene para Las Vegas y él viaja con 200, 250 mil dólares en cash, en efectivo, y él solamente tiene que declararlo. Él declara cuánto efectivo tiene y tal vez lo que te pueden decir es que lo cuentes, a ver si lo que tú dijiste concuerda con el monto que estás trayendo. IRS no te va a cobrar por ese cash que estás entrando a los Estados Unidos. Hay personas que cometen el error y si traen 30 mil, 40 mil dólares a los Estados Unidos, entonces le dan 9 mil dólares a cada miembro de la familia y les dicen que entren por otras puertas. Eso está mal. De paso, les voy a dar una nota súper importante. Esa declaración que ustedes hacen en ese momento después va a servir muchísimo en el banco. Al momento que queramos depositar, es importante cuando el banco ve que usted declaró este cash a los Estados Unidos.